18 años de conflicto y uno de negociación que terminaron en fracaso. Para Donald Trump, la culpa recae en los talibanes, quienes se atribuyeron a un ataque en Kabul, la capital de Afganistán, que le costó la vida a un soldado estadounidense y a 11 personas más el pasado 5 de septiembre. Por eso decidió sepultar las conversaciones. Están muertas, en lo que a mi respecta están muertas. Pensaron que tenían que matar gente para ponerse en una posición para negociar. Cuando hicieron eso, mataron a 12 personas. Uno resultó ser un gran soldado estadounidense, un maravilloso joven de Puerto Rico. Su familia es de Puerto Rico y no puedes hacer eso, no puedes hacer eso conmigo. Entonces, están muertas por lo que a mi respecta. Al enterarse de la decisión, el presidente afgano Ashraf Ghani quedó aturdido, a pesar de no haber sido invitado a participar en las discusiones. Sin embargo, todavía espera que existan futuros diálogos en el que pueda participar. Ghani ha indicado que está listo para reunirse con los negociadores talibanes bajo ciertas condiciones. La nación afgana ya ha dicho que no hay limitaciones para las negociaciones, pero la paz no es incondicional. Pero ahora las negociaciones sin un alto al fuego son imposibles. La reunión de Camp David que convocó Trump con los talibanes habría sido tan histórica como controvertida a solo dos días del aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, ataques que desencadenaron la invasión estadounidense a Afganistán y casi dos décadas de conflicto ininterrumpido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!